Aquí están los Struck de Edwin Mogueles de Yucatán, señores y señores. Ven allá. Vienes también, oh, 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 lo feliz. Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir, el que sabes te adora y sufre tu orgullo, el que siempre te añora y quiere ser tuyo, vivir sin tu cariño es mejor morir. Yo lo sé, porque el que te quiere, el soy yo. Cuando escribí estas canciones, corrían los años setentas y usábamos pantalones acampanados de terlenca y aquellos zapatos altos de suela plataforma. Y como me gustaba aquel suéter cuello de tortuga y los collares de amor y paz. Llevaba el cabello largo y mis lentes redondos como John Lennon. Y tú, la chiquilla más linda y encantadora, con tus mallas psicotélicas y tu primer minifalda, la novia ideal para toda la vida. Y ahora somos unos padres locos, acompañando a nuestros hijos a sus conciertos y bailes de hoy. Pero en el fondo de nuestros corazones, yo sigo siendo para ti el hippie soñador. Y tú, mi chica Coco. Un sueño, me escribí en 1971 y dice Yo sé que en esta noche a la cita no llegarás Tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que en un momento no podré Acostumbrarme a no perder y a vivir lejos de ti Piensa bien a quién quieres o perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor Regálame esta noche, aunque me tengas amor Te besaré a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontrarte pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Amigos nuestros, para mí, Elber Moguel, estar por esta ocasión en Monterrey Con mi hermano, el señor Víctor Manuel Luján Que nos hizo el favor de traernos desde Guadalajara Sacó nuestro pasaporte y nos trajo en el camino Para mí, estar en Monterrey con grandes amigos que tenemos Esto para Elber Moguel es un sueño Sueño, sueño El aplauso para los truques de Elber Moguel Me gustó mucho lo que destacaste, Elber, por favor Me gustó mucho eso que hablaste de nuestra amistad, gracias